Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Entre Amigas con Tony y Vivi. Un gusto que estén con nosotros. Estamos en la mejor casa productora aquí en Luces del Siglo y hoy tenemos un tema realmente muy interesante. Quédate con nosotros y desde aquí le mandamos un cordial saludo a toda nuestra comunidad de mujeres que nos ven del otro lado de la frontera de muchos países de Estados Unidos, Colombia, Argentina y por supuesto en nuestro lindo México en todos los estados. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si tu voz refleja que eres violenta o violento, bueno, hoy lo vamos a descubrir con dos grandes amigas y por supuesto me complace en compartir esos micrófonos y este cálido escenario con mi amiga Vivi. ¿Qué tal Vivi? ¿Cómo estás? Hola Tony. Bueno, feliz otra vez, otro episodio más desde Luces del Siglo entre Amigas con Tony y Vivi. Ya tenemos más de 30 mil seguidores, así que síganse suscribiendo, denos like, denos compartir y es sobre todo en este episodio que va a estar buenísimo. ¿De qué se va a tratar? ¿Eres un agresor en potencia? Creo que todos hemos tenido conductas agresivas en algún momento de la vida y bueno, es momento de a través de un test que nos van a hacer nuestras expertas. Saber si estamos, digo, de lo normal, si eso existe o ya tenemos un problema de agresión. Bueno, a muchos estudios psicológicos, Tony, y criminológicos apuntan a que principalmente los jóvenes son mucho más agresivos que los adultos, los varones más que las mujeres. Las mujeres también tienen, o sea, también pueden llevar a cabo conductas violentas, pero generalmente por cuestiones hormonales y fisiológicas, los hombres son quienes más pueden tener reacciones violentas. Las mujeres generalmente se involucran en delitos o en cuestiones delictuosas, más por cuestiones sentimentales, más tienen una figura más de encubridoras, no tanto de las que generan precisamente la violencia o cometen directamente los delitos. Entonces creo que es un tema bastante extenso que es momento de que lo lo desmenucemos y sobre todo identifiquemos si efectivamente estamos dentro de los parámetros o nos estamos pasando y pudiéramos llegar estar llegando a propensas a cometer algún tipo de delito relacionado con violencia. Así es, amigas, así es, Vivi, así que quédense con nosotros. Aquí vamos a tener algunos tips para que te puedas identificar y precisamente nuestras dos amigas expertas en violencia de género, abogadas, compañeras de trabajo, con mucha experiencia en el servicio público porque han trabajado en instituciones. Hoy vienen como expertas para darnos esas recomendaciones y estos tips, este test que es muy importante, Vivi, para identificar precisamente si tú vives con un agresor o eres agresora, porque también pues la sabemos. Sí, agresora, 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 entonces, entonces, bueno, hoy les damos la más cordial bienvenida que hayan aceptado nuestra invitación a nuestras dos amigas que por primera vez tenemos, pues, dos invitadas muy especiales. Ella es Norma Alonso y Yesenia García. ¡Bienvenidas! Bueno, pues, muy bienvenidas nuestras queridas amigas, Jessy, Norma, bienvenidos a nuestro programa. Pues, muchas gracias a ustedes, Vivi, este, Toni, muchas gracias por la invitación. Orgullosas de verlas siempre, tan dispuestas a estos temas y, bueno, encantada de colaborar, sobre todo también aquí con mi amiga Yesenia, que nos conocemos de hace algún tiempo. Así es, y estoy muy contenta y soy muy fan de su programa. ¡Denle like! ¡Denle like para que seamos más seguidores! Muchas gracias, chicas, pues, encantadas de tenerlas en nuestro programa, por fin. Sabemos que son unas mujeres muy ocupadas, defendiendo a las mujeres a capa y espada. Así que, bueno, cuéntanos, eras una vez Norma y eras una vez Yesenia. Pues, bueno, Norma tiene una formación en cuestiones de género desde la universidad. Yo estudié la universidad en Mérida, Yucatán. Me tocó una carrera de cinco años. Formación en atención, en centros de atención a mujeres. Posteriormente, pues, me traslado a mi lugar de residencia, a Quintana Roo, y 20 años trabajando con mujeres, con grupos vulnerables. Y, bueno, actualmente, en el día a día, trabajando para mujeres en este tema. Defendiéndolas. Defendiéndolas. Muy bien, Amida. Y de ahí te trajiste un yucateco, ¿no? Yo sé. Yo sé. Espero que no sea agresor, ¿verdad? No, no, no. Nos conocimos en un centro de atención para víctimas. El amor regional. Bueno, eras una vez Yesenia García. Actualmente tengo 33 años. Tengo una formación de 11 años en dependencias públicas. Es un sueño cumplido y me apasiona mucho mi trabajo. Y estoy defendiendo a las mujeres actualmente. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Yesenia. Pues, felices de tenerlas aquí en nuestro programa. Y, pues, Toni, ¿cómo ves? Sí, oye, es un gusto que estén con nosotros. Bueno, yo ya a Yesenia la conocía también en algunos andares de nuestra vida en el servicio público, por supuesto. Y hoy está, pues, como experta en este programa. Me encanta tocar este tema. Y hoy, precisamente, nos traen, pues, algunas preguntas de un test que vamos a compartir con ustedes en nuestra sección, los personajes de la historia. ¿Qué son estas preguntas? Si tu tono de voz realmente refleja algo, si vives como un agresor en potencia, pues, bueno, hoy lo puedes descubrir, quédate con nosotros y pon mucha atención porque hoy vamos a tener este tema. Así es. Y denle like también porque luego vemos muchas vistas y pocos likes. Sí, sí. Y comenten, comenten. Y si conocen a alguien que esté pasando por un episodio o que ya históricamente tenga algunas conductas violentas, pues, mándenle este episodio porque, pues, bueno, no es porque, no es que sea Satanás, ¿no? Sino que, pues, necesita atención y que eso es lo que finalmente todos tenemos, ¿no? Es justo poder recibir. Pues, muy bien. A ver, ¿cómo comenzamos con este test, estas preguntas? Si quieren tener más información, aquí les vamos a dejar el link. Sí. Perfecto. Hay unos tests, bueno, primero es para autoconocimiento, ¿no? Es aplicarlo en nosotros. Una de las preguntas es mi tono de voz. ¿Cómo es mi tono de voz cuando yo reconozco que está una emoción ahí presente, ¿no? O sea, puede ser las respuestas, si mi tono de voz es alto, más de lo habitual, si es habitual, prácticamente gritando, o si en algún momento es ligeramente un poco más alto de lo habitual. O sea, no solo es el tono de voz, sino la actitud corporal también, ¿no? Estar predecente de cómo es nuestra actitud corporal. En el caso... ¡Cric, cric, 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 cric! ¡Ya me voy! A ver, pero el tono de voz nos va a venir a delatar, así tal cual. Porque yo a veces levanto la voz, pero no precisamente, o sea, porque esté enojada. Pero cuando estoy enojada, yo creo que al contrario, o sea... ¿Es qué? Al contrario, me modulo bastante. Pero creo que sí he tenido episodios donde sí es como normal levantar la voz, ¿no? ¿O no es normal? ¡Dígame alguien! ¡Que me voy a la terapia ahora! No, 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 es que es eso parte del conocimiento. ¿Cómo es nuestro tono de voz normal? Y cuando yo sé que mi emoción es el enojo, ¿cómo lo estoy procesando? ¿Lo alzo más o recalco ciertas palabras o mi actitud corporal es reafirmar en este momento? O simplemente no digo nada. O sea, es autoconocerse. ¿Cómo va? Porque el test es si soy agresiva. Porque todos te pueden enojar. O sea, todas las personas nos podemos enojar en algún momento. Habrá cosas que te molesten, sobre todo las otras personas, ¿no? Y yo creo que también que el tono de voz es como una cuestión de dar una instrucción. No porque estés enojada ni porque seas violenta. Tienes que dar una instrucción y a lo mejor puedes tener un tono de voz muy firme, seguro, pero no quiere decir que estés violentando a otra persona, ¿no, Jessy? Así es. Así es, como comenta mi compañera, hay que ver la manera en cómo expresar. Y a veces muchos expresamos por el enojo y podemos aparentar que somos agresivos. Pero no quiere decir que si alzas la voz, quiere decir que seas una persona agresiva. O sea, obviamente hay momentos y cada acción tiene un momento y puede ver cómo se modula el tono de voz. Claro. O sea, una cosa es ser a lo mejor firme, ¿no? O a lo mejor es mucho más serio en unos contextos que en otros. Pero sí, a lo mejor, como dice Norma, ir analizándote. Porque si en algún momento dices hasta, o porque ha pasado, ¿no? O les pasa frecuentemente a las personas, me desconocí. Dices, no, o sea, yo ni supe en qué momento llegué a este punto de enojo. O sea, puede ser un factor, ¿no? La que sigue, Norma, échanosla ya, sin miedo. La que sigue es cuando me enfado. La respuesta es, digo y hago algo que cause daño a la persona causante de mi ira. Segundo, no hago ni digo nada que pretenda hacer daño a los demás. Tercero, suelo decir cosas que causen dolor a la persona causante de mi ira. Creo que esto es muy natural, que cuando uno se enfada, pues obviamente hay ciertas reacciones. Entonces hay que modular y creo yo que como todos somos humanos, somos personas, pero también somos personas pensantes y no tenemos que actuar por el enojo. Algo muy importante que, bueno, al menos nosotras hemos percatado, es eso, que actuamos por el enojo. Entonces hay que tranquilizarnos, pensar y analizar las circunstancias y por qué nos enojamos. Siempre la pregunta, o sea, ¿qué consecuencia yo tendré para enojarme? Hay una consecuencia, sí, dañar a las personas, como dice ahí, causar cierta ira y obviamente el detonante. Se llama explosión. Nosotros lo denominamos explosión y ya que causa daño a los demás y es por eso que luego originan los asuntos muy relevantes que es violencia familiar. Claro, bueno, ahí sí, ahí sí no. Yo sí prefiero callarme. Tú, Toni, yo respiro y digo, oh, llorito, ya se me pase. Ya, pero no digo, no, no trato nunca decir cosas que sé que luego ya no las puedes borrar, ¿no? Ya si le sueltas una, dices una cosa que, ay, pero acuérdate que tu mamá, pues no. O sea, ya haces una ensalada del pleito y pa' qué. Mejor te callas y dices. Eres más prudente. Sí, sí, trato. Sí me puedo enojar, pero no, 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 no despotrico así nada más y suelto y luego de, ay, perdón lo que dije. O sea, no, no. No lo dije porque estaba enojada. No, porque eso no se borra luego. Tú, Toni, cuando te enojas. No, fíjate que no, 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 no soy explosiva. En principio no soy explosiva, no digo así cosas, prefiero callarme. Pues sí llega un momento en que a veces, por ejemplo, si me exaspera y si digo cosas. ¿Avientas cosas, Toni? No, no avientas cosas. No, 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 no. La plancha. No, la plancha está muy caja. Las planchas, Toni. Tú, Norma, tú, tú. Yo soy, es ahí donde entra la siguiente pregunta. ¿Cómo es tu temperamento? Te conoces. O sea, las preguntas son, ¿cómo voy? Cuando yo identifico que hay una emoción y esa emoción es enojo o ira, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo reacciono? ¿Soy amigable? ¿Soy irascible y agresiva? ¿O soy totalmente agresiva? Entonces, el saber, están sudando mis manos, mi respiración está aumentando, o sea, ya conozco. Entre mis manos sudadas tengo el cuello de alguien. También. Eso ya es grave, ¿no? Eso ya es agresiva. Claro, claro. Oye, ¿y tú, Yesenia? Pues la verdad, yo trato de hacer como pensar primero. Si puedo ser un poco agresiva, sí, pero no al extremo. Creo que eso depende mucho de la acción de cada persona. Y, obviamente, creo que eso lo da la experiencia. Sí, claro. La madurez también. Porque, como lo dijimos, los jóvenes son más agresivos que los adultos y los hombres más que las mujeres. Yo creo que, bueno, yo que conozco a Norma, una escena es así de... Yo así he visto reaccionar a Norma. Luego, ya. O sea, antes de explotar, mejor es la prudencia. Y la tres frases, y ya se acabó. Claro. Y luego se te olvida. O sea, tienes que asimilarlo. Es una forma muy sana de enojarse porque... Yo tengo esa filosofía. ¿Te enojas ahorita? Igual nos podemos enojar, decir cosas. Claro. Pasaron cinco minutos, diez minutos, te relajas, ya. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a comer. O sea, yo así soy. Yo así lo aplico. De verdad. A mí me dura un poquito más que Toni, pero no me dura más que otras personas que les dura tres días. No, no, no. Yo así. No, no, tampoco. A ver, entonces, échanos la que sigue. La que sigue. Cuéntenla. Como algo... Cuando hago algo bien y no me lo reconocen. Es muy particular esto. Entre mujeres más. Así es. Me molesta, pero ¿qué le vamos a hacer? Segunda, me dan ganas de gritarles o pegarles un puñetazo. Y por último, me enfado. Yo creo que lo natural siempre es la última, ¿no? Me enfado cuando no me reconocen lo que hago. Sí, claro. Eso es muy común eso. Incluso esa creo que también depende de cómo tú tomes las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, bueno, pues, no me lo reconocen. O sea... Pero se da más esto entre amigas o entre el grupo familiar, entre parejas. ¿Cómo se puede distinguir más para darles a nuestras amigas, nuestra comunidad de mujeres que nos siguen por todo el mundo? ¿Cómo darles este tip y poderlos identificar? O se aplica para todo, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, en lo laboral, yo creo que cuando haces algo bien en tu trabajo y no te lo reconocen porque siempre te exigen un poquito más. Entonces, creo que hay una cuestión de... Me enfado. Yo creo que en la cuestión ya familiar es cuando, por ejemplo, un ama de casa hace alguna comida y se esmeró por darle a la persona, a sus hijos, al esposo. Y, ah, es esto. Entonces, es eso. Como que cierta... O algún enfado. ¿Por qué? Porque yo creo, y en la experiencia que yo he tenido, no soy mamá, ni soy ama de casa, ni tampoco tengo un esposo. Pero creo que con todas las víctimas que hemos escuchado, mayormente es eso, se enfadan porque no reconocen el valor. Tu esfuerzo. Así es. Y lo que es ama de casa. O sea, porque para ellos es un trabajo también. No es valorado como tal. Claro. Sí, no creo que no, no sé si lo has vivido, Toni. Yo no lo he vivido por mucho tiempo. Pero efectivamente debe ser frustrante que tú te dedicas y te esmeras por la familia y que casi casi sea tu obligación. No te lo reconoce nadie. Y además, no solo no te lo reconoce, sino te dicen, ah, bueno, y te salió medio chiles en la comida, ¿eh? O sea, ni siquiera estuvo tan buena. Claro. O lo peor. O sea, me dediqué esto todo el día y vienes... O lo peor, Vivi, que ya está servido tu plato y, bueno, tú, como te dices, te esmeras, hasta te vistes bien y dices, oye, si está frío, le falta sal. O te lo tiran y eso ya es un inicio de una confrontación entre la pareja, entre el núcleo familiar. Y suele pasar. Sí. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado. Siempre me reconocen. Ay, mamá, qué rica te salió tu comida, aunque le falte sal, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lindo. Qué bueno. Tenemos otra pregunta. Sí, sí, sí. Ok. ¿Con qué frase, por ejemplo, podemos estar más de acuerdo de estas tres opciones que tenemos? Es la frustración me desanima, la frustración irremediablemente causa enfado, la frustración irremediablemente acaba en agresión. A mí me desanima. A mí, más que enojarme, si llega el esposo y te dice, no, es que tu espagueti está todo rancio, aguado y insípido. O sea, yo, pues no te cocino mañana. O sea, me frustra y me vuelve apática. Pero así de, ay, pues a ver, ¿cómo te lo tragas? O sea, no. O sea, no, no. O sea, no, a mí mi reacción general es, ah, pues si no te gusta, pues a ver, cocínate, ¿tú? ¿Tú? Sí, no, yo también sí. A lo mejor sí me desanimo, pero yo sí me esforzaría para la próxima vez que me salga bien. Yo siempre me esfuerzo a cada momento de decir que me salga mejor, ¿no? Sí. Sí. Porque yo también lo voy a comer. No manches. No me voy a hacer aguado, ni crudo, ni nada, porque yo también lo como. Entonces, si yo lo disfruto. Bueno, a lo mejor la primera y a la segunda dices ya. Bueno, no sé, a mí me desanima. ¿Ya ustedes chicas? Bueno, tú dijiste. Sí, a mí sí me desanima, la verdad. Aunque no eres mamá. Dice que no eres mamá, no tienes esposo. Pero seguramente haces comida para tu mamá, para tus hermanos. Bueno, no, solo a mí misma. O para mi mamá, o sí, para mis sobrinos. Y que luego me digan ellos más que nada, porque soy tía, tres niñitos. Y me digan algo así como que. Esto es todo. Ajá, me desanima. O sea, sí me desanima. Pero no quiere decir que me cause como un cierto enojo, porque creo que depende igual a quién va dirigido. Entonces, si es para el esposo, obviamente por el tiempo de conocerse, pues hay personas que sí lo hacen. Sí, sí. Pero es parte de a quién va dirigida la cuestión. Y en las reacciones depende de la persona a la cual te causa esa reacción. Ah, pues no estamos tan mal, Toni. No estamos tan mal. No estamos parámetros. Pero no se metan con nosotros. Sí, porque la misma palabra frustración trae atrás la palabra un esfuerzo, un tiempo, una dedicación. Y lo expones y la persona que lo va a recibir, lo primero que te dice es desalentar todo tu esfuerzo y toda tu dedicación. Bueno, entonces aquí es donde procesamos cuál era mi expectativa, que se sorprendiera, que estuviera agradable. Y dices, no, en lo personal a mí sí me enfada. Sí. Sí. Y controlas. Sí, sí, lo controlo. Es una reacción natural. Es un ser humano que dices, oye, eso me molesta. Pero bueno, una cosa es enojarte y otra vez como reaccionar. De las cosas, casos que se topan ustedes todo el tiempo, el agresor, ¿cuál es su principal forma de reaccionar en lo general? Es que las reacciones son activas o son pasivas. Ajá. La expresión corporal. Puede no decirte nada, pero la expresión corporal te está dando un mensaje que cuando ya lo conoces, cuando ya la conoces, dices, no le gustó, no me dijo nada, me dejó de hablarme. Esa es una forma de violencia psicológica, porque la cuestión corporal te lleva un mensaje y tú aquí ya procesas todo, todo, todo lo que en su momento te está impactando más que tal vez en esto que fue un instante, pero las reacciones y el que no te conteste, que no te hable, que no te diga, procesas aquí y va un proceso más alargado de sufrimiento hasta cierto punto, porque te va impactando más. ¿Qué estará pensando? ¿Qué hijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué va a hacer? Este, no me habló, no me contestó. Y te empiezas a... Y entonces está en el interior. Entonces, las cuestiones físicas, bueno, son cuando ya no hay un control del temperamento. La cuestión física es cuando ya no tienes dominio de tu propia emoción, pero además cuando es un círculo muy íntimo, se es más en confianza y se agrede más físicamente, porque estás en un nivel de confianza. Dentro de lo físico, diles a nuestras amigas, por si se están viviendo una situación, ¿desde dónde comienza la violencia física o ya hasta dónde acaba? O sea, gradualmente. Lo que en esta experiencia y en este proceso profesional, te dice, la violencia empieza lo más sutil, lo verbal, empieza por lo psicológico, por la expresión corporal, por la mirada, por descalificación, por en algún momento establecer que la vestimenta que traes, las actitudes, tu desarrollo profesional no va acorde, el establecer lineamientos en tus actividades de familia, sí, pero el trabajo o la casa, sí, pero ese tipo de vestimenta no me gusta porque no te sabes vestir, eres elegante, pero eres vulgar o no eres vulgar, y este tipo de cosas, son comentarios, no verbales, empiezas siempre por lo verbal, y ya después es algo más físico, de repente estamos jugando, esos juegos que se están dando de físico, y en qué momento pasamos del juego a lo que sí ya fue real, ¿no? Así de, te dije que no te pusieras esa falda porque te ves corriente. Vivi, pero me gustaría, por ejemplo, también establecerlo, ¿quién inicia este tipo de confrontación, el hombre o la mujer? O sea, porque también las mujeres son agresivas, y en ese sentido puede decir, la primera que inicia, ¿ah, no te gustó? O sea, ¿no? En vez de que el hombre, o sea, ¿cómo se desarrolla este tema? ¿Y cuál es el motivo de las mayores denuncias que pueden haber por ese sentido? Bueno, en la experiencia, mayormente son los hombres. ¿Qué causa el detonante en que empiece ya la violencia como tal, tanto como comenta mi compañera, tanto psicológica como física y moral, que son los más que hemos percatado, es el momento de que la persona, en este caso el esposo, no llega al domicilio. ¿Y qué causa enfado? ¿Por qué? Porque hay cierta desconfianza. Me está haciendo infiel, se fue con sus compañeros, llega borracho, y la verdad el alcohol es un detonante para ejercer este tipo de violencia. La violencia, como menciona mi compañera, hay una violencia psicológica, que es una afectación a la víctima. Las vejaciones o la manera de calificar a las mujeres se dan como violencia moral. La violencia psicológica, como ya mencionamos, también originan ciertas modalidades, no solamente es el hecho de descalificaciones, sino también el hecho de cómo yo me siento como persona, como mujer, y esa es la cuestión. Ahora bien, también está la violencia física, no siempre a lo mejor, como dice mi compañera, para poder determinar, es que está jugando, es que esto, existe un violentómetro. Él es así, te dicen. Así es. Entonces, eso causa y va denigrando más a la mujer, y muchas, las señales que van viendo es que ya no se arregla como antes, que cambia, se aísla, son muchas partes. ¿Qué hay de las situaciones en las que, por ejemplo, pusiste un ejemplo, no llegó a casa, y dice, ¿qué hizo la mujer? Le marcó 50 veces, ya le gritó por el buzón de voz, es que otra vez eres un totatá, eres un no sé qué, y le llena, le empieza a llenar, y luego llega el señor, se me apagó el teléfono y tuve que doblar turno. Le llenó el buchito de piedra. Y entonces, ¿qué llega? Ay, pero es que tú, no es cierto, es mentira. O sea, la violencia es cíclica, ¿no? Así es. O sea, uno la genera, el otro la ejerce, y el otro la ejerce, y el otro la genera, y así, pero si como adultos te das cuenta, y yo uso el consejo, no sé si lo quisieran dar, te das cuenta de que estás metido en una relación de esa naturaleza, ¿qué es lo más sano? No, es más sano la separación. Ahorita, por ejemplo, hay un término mucho que dicen, es que es un narcisista, es verdad, hay personas narcisistas, pero también hay que identificar qué es lo que yo como mujer quiero, que es como, no solo hablando como mujer, también hay hombres que son también víctimas, y a lo mejor no quieren denunciar, ¿por qué? Porque soy hombre, ¿qué van a pensar de mí mis amigos? Y ha pasado, y a verdad ha pasado, yo un tema en particular, así un hombre llegó, solamente dijo, me golpeó a mi mujer, apuntó su nombre, vio, volteó y dice, no, ¿qué van a pensar mis amigos de mí? Yo como hombre, es una persona, entonces eso también genera en ellos como vergüenza, pero todos puedan sufrir violencia, no solo las mujeres, los hombres, los niños, los abuelitos, y hay que identificar, y yo creo que mi compañera puede hablar más al fondo, lo que es un ciclo de violencia. Pues bueno, se está poniendo muy interesante, Vivi, en esta etapa, de verdad, seguramente todas nos quedamos, ¿dónde me clasifico? Sí, vamos a volver con el círculo. Claro, entonces vamos a tomar un respirito, después de estas preguntas, a ver dónde te ubicas. ¿Dónde hacemos violencia? Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982-77-1179. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Pues queridas amigas, les vamos a invitar a participar en nuestra sección de El Caldero. Como ustedes saben, todo nuestro programa Entre Amigas está basado en un cuento de hadas y como la vida es un cuento de hadas, del Caldero vamos a sacar una pregunta, primero una, luego la otra, y la leemos en voz alta y la contestamos. Adelante, Yesenia, no tengas miedo, vamos a ver. Me preguntas medias intensas, así que no tengas miedo. Mi pregunta es, ¿cómo diferenciar un comentario pasivo-agresivo de una crítica constructiva un tanto dura? Eso pasa en todos lados, ¿eh? Hasta que las amigas así de... Ay, me encanta cómo te queda, pero... O sea, pero luego te sueltan el francazo, ¿no? Y dices, ay, ¿eso qué fue, no? Sí, yo creo que depende de la persona. Siempre hay que tomar el comentario de quién viene. Así es, es primordial. Y no clavarse, o sea, no, no que te digan... Pero hay gente experta, yo no sé cómo lo... Cómo idea el acto... Es para fastidiarte, sacarte de tus casillas. Yo conozco gente así, ¿tú? Yo no, yo no... No, no, yo tampoco, no, no, ni yo. Y eso te lo va a dar la experiencia, crean. Sí. Sí. ¿Les han hecho comentarios pasivos-agresivos? Claro. En el... Creo que en el ambiente en el cual estamos... A ver, suelta uno. Sí, suelta uno. O sea, a mí me pueden decir, eres muy inteligente, muy chingona, y eres una de esto, ¿no? Entonces, yo creo que depende de la persona. Lástima que... Y te sueltan lo agresivo, ¿no? Y dices, ok, gracias. O sea, como te dice, te aplaudió, pero también te dio tu nalgada. Ajá. Sí, yo he recibido muchos de esos, y no sé cómo tomarlo. No sé si... No, indiferente. ¿Tú ya te ha hecho un recibo-agresivo? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, muy similar en la cuestión profesional, decir, qué buena organización, qué bueno esto, pero lo pudimos haber hecho mejor, después de ya haber estado. Entonces, digo, ¿de quién viene? O sea... Ya sé de quién estás hablando. ¿De quién viene? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tenemos el gusto de conocer a la normita hace algún tiempo, y sé más o menos. Y sí, eso es horrible. No. Sí, pero, ay, me encantó. Pero, ay, qué lástima que no alcances nunca las metas, ¿no? Bueno, fíjate, eso sucede siempre en el ámbito laboral, en las instituciones públicas donde viví, y yo hemos compartido, pues, algunos años, con Yesenia igual, bueno, con Norma no tenía el gusto. Pero en la vida privada. Pero se da en todos lados eso, hasta ir amigas. A veces te lo dicen tus amigas. Pero es para fastidiar, yo nunca lo tomo en serio, la verdad, porque yo nunca me enclavo, nunca me engancho con eso, porque dije, ay, al estar en su humor y, bueno, ya, olvídalo. Otra. Otra, otra, otra. Vamos, vamos. Vamos, a ver. ¿Qué dice esta? Ay, ¿cuál ha sido el momento de violencia que más te ha marcado? Híjole. ¿Has vivido violencia? Sí, claro, claro. Mi formación, como les dije al principio, fue en Yucatán. Cuando yo entro a un instituto que se crea en Yucatán, la directora me dice, tienes que trabajar tus violencias. Y yo desconocía qué era, para trabajar con mujeres que viven violencia tienes que trabajar tu violencia para no reflejarte en ellas y ser profesional y objetiva. Cuando trabajo mi violencia me identifico en un momento clave, en una edad, en una circunstancia, en donde marcó, y es ahí en esos momentos donde dice, ¿cuál es tu momento? Es ese, el descubrirme que soy víctima y que está en mí dejar de ser víctima y que mi generación tiene que trascender en ese proceso. Entonces, ese fue el momento que marcó, y de ahí marcó mi proceso profesional, porque decir, sí, pero yo quiero que mis conocimientos impacten en mujeres que realmente necesitan que este conocimiento yo lo lleve a la práctica. De la teoría a la acción. Muy bien, excelente. Vamos a una más, Yesenia, Yesenia, todo muy bien, más. Porque viene ya para el cierre. ¿Tú te has subido violencia, Toni? Sí, claro. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿la violencia en cada género se vive diferente? Sí, es muy, muy diferente. A veces las mujeres se reprimen más, los hombres es vergüenza, pero, y los niños creo que son las personas que más, más, más sufren. Porque, como dice mi compañera, retomando un poquito la pregunta anterior, no solamente hay víctimas directas quienes recaen, sino que hay víctimas indirectas que son los niños, los abuelos, los papás, y te pueden dar muchos consejos, pero al final la decisión la tienes tú. Y al final creo que hay que pensar qué es lo que a mí me hace feliz, y por algo todos tenemos un sueño, todos tenemos un objetivo en nuestra vida, y es ser felices. Claro, definitivo. Muy bonito, sí, así lo debemos de hacer. ¿Por qué la violencia? Si se puede decir cosas tan lindas y positivas. Como dice, como dice Retran, en vez de hacer la guerra, hagamos el amor. Así es. ¿Cómo estás pensando, Toni? ¡Ah, qué bien! Eso dice la frase. Es cierto, es cierto, así dice. Sí, pues sí. ¿Para qué vivís siempre violencia? Como que, oíranos, ¿qué dijiste? ¿Cuál? Ah, que teníamos un programa, este, con dos amigas. Con dos amigas. ¿Pero qué dijiste? Estaba hablando, me acuerdo. ¿Qué dije? Dijiste, es mi primera vez con dos. Sí, sí. Pues con dos invitadas. Y es cierto, es cierto. Y gracias a la producción, que aquí armó todo para que estemos bien y salga este programa. Así que son las primeras invitadas dobles, ¿eh? Así que. Pues bien, y ahora seguimos con la siguiente parte, Vivi, ya la cuestión más jurídica. Al colorín colorado, ¿no? Dentro de esta sección, lo que vamos a hacer es a platicar, pues ya la parte seria, ¿no? Porque ya estuvo bueno hecho. Ya. A ver, un ejemplo para nuestras invitadas, perdón, nuestras, nuestras, eh. Audiencias. Nuestra comunidad femenina. Dices, bueno, la neta, sí, o sea, ya me metí al test, o sea, sí puedo ser un poco agresiva, puedo ser que esté a dos de ya ser violenta. A ver, ¿qué pasa con una persona agresiva? O sea, ya lo dijimos, no, son satanás, o sea, son personas que a lo mejor necesitan ayuda, pero no lo saben y no saben cómo reaccionar, crecieron en un ambiente, este, a lo mejor hostil, no lo sabes, aprendieron a ser violentos. ¿Qué pasa? Yo ya fui, llegué a mi trabajo, mi marido no hizo la cena, este, no cambió al niño, y llegué y ya estoy hasta el gorro de él y le di un sartenazo, ya, ya, y dijo mi marido, no, pues, ¿qué sigue ahí? ¿Qué pasa? Ok. O lo hago siempre, lo hago dos veces por semana, el sartenazo, porque ya me cayó gordo. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Sí, si ya el marido, por ejemplo, ya también está cansado, o es que mira, el niño está viendo cómo eres tu reacción y te va a denunciar, entra una cuestión de pánico, ya me van a denunciar, me van a meter a la cárcel, todo lleva un seguimiento de manera jurídica, te hacen la denuncia, se hace la integración de la denuncia, obviamente la finalidad es la judicialización para tener elementos, se llaman elementos del tipo penal, para poder acreditar ante un juez de control una vinculación al proceso, vamos a decir, ya vinculó al proceso. Así fue mi marido y me denunció, así decirlo en palabras, en palabras que todos... Ya fue mi denunció, llevaron la carpeta y empezó la investigación. Así es, ya fue a sus peritajes, llevamos la carpeta ante el juzgado y estamos ante un juez, ¿qué pasa después? Me van a decir, yo a Ministerio Público, voy a decirle a la persona, tú hiciste esto, esto y esto y esto, con estas pruebas yo tengo y te voy a decir. El juez dice, ok, está vinculado, es decir, que es una persona agresiva por violencia familiar. Ahora, ¿qué va? Hay una salida alterna que se llama la suspensión condicional, de la cual mi compañera les va a hablar. Sí, no, al final es importante saber, bueno, ya estoy aquí, ya no solamente mi familia me dijo, sino un extraño que yo digo que es el Ministerio Público, ahora una autoridad judicial me dijo que sí, que yo cometí una acción que se llama violencia familiar. Ahora, ¿cómo soluciono? El proceso me dice, son salidas alternas. Mira, esto es una salida en donde tú vas a establecer, primero repararle el daño a la víctima, establecer condiciones para que... Que repare mi sartén, oye. Que repare mi casa, mi sartén, mi auto, mi afectación física, mi afectación psicológica, todo eso lo tiene que cubrir para poder pasar a unas condiciones y decirle, mira, esto, tu asesoramiento que vas a tener, te va a decir, si tú no lo cumples, es una sentencia absolutoria, no vas a tener antecedentes penales. Mira, pero mínimo te vas a sujetar de seis meses a dos años en unas condiciones. ¿Cuáles son? Te van a pedir tal vez que vayas a terapias de adicciones, si las conductas que ejecutaste las juntaste con alguna adicción de alcohol, estupefaciente, lo que sea. No vas a acercarte a la víctima, vas a tal vez a tener un trabajo durante todo ese tiempo, vas en su momento a ir a firmar cada mes, porque te van a estar supervisando que cumplas. ¿Eso es viviendo con la persona? No, 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 ya separados, porque no pueden estar cohabitando por la seguridad y la integridad de la víctima, ¿no? Entonces, otro de los puntos es que actualmente está una institución que se llama SECOBIN. Este es un instituto de erradicación de conductas violentas hacia las mujeres. Se pide que vayan al SECOBIN y tomen talleres de nuevas masculinidades. ¿Cómo vamos? Al terminar tu suspensión, por ejemplo, yo, Norma, decidí ir a una suspensión y dije, mira, ya te voy a pagar tus daños, todo, yo quiero solucionar todo. Tenemos hijos en común, tenemos amigos en común, un círculo que nos vamos a seguir viendo. Por ejemplo, voy a ir, seis meses voy a ir a los talleres de SECOBIN. Le van a pasar al tribunal los seis meses, yo voy a pedir una audiencia. Señor juez, le digo que yo ya cumplí. Deme mi sentencia absolutoria. Norma, un poco la duda, bueno, son procesos muy largos, así como nos platicas, pareciera que fuera cada semana, pero en realidad este proceso lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede llevar rápido? Porque ya estamos en el tiempo, la verdad, muy interesante, pero ¿cuánto tiempo? Mínimo, cuando tú tienes una suspensión condicional, seis meses te va a estar supervisando la autoridad. Y eso es independientemente del tema civil, de un divorcio, de la pensión. Claro, eso es para que no te metan a la cárcel por violencia familiar. O sea, ¿no? Sí, al final es una salida alterna. Significa que cuando tú cumples y vas a otra audiencia en donde el juez va a ver que realmente cumpliste, te dice, se sobresee la acción penal y se queda como sentencia absolutoria. Buenísimo. A ver, consejo, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿A dónde tiene que acudir cuando está en presencia de una persona violenta? ¿Y a dónde tiene que acudir alguien que se identifica como una persona violenta antes de hacer algo que puede meterle en un problema legal, no? Ok, puede ir a denunciar al Ministerio Público. De igual manera, aquí en Cancún existe el Centro de Justicia para las Mujeres. Si a lo mejor yo en este momento no quiero denunciar porque no es fácil levantar una denuncia porque es mi hijo, porque es mi esposo. Por muchas circunstancias, hay canalizaciones al momento que se llaman primer contacto. Ahí pueden escuchar, pues darles talleres de empoderamiento, de material igual de psicología y después van a tomar una decisión porque, como ustedes han mencionado, no es fácil tomar una decisión y más una denuncia. ¿Y el CECOBIN para quien se siente que puede ser agresor o en cualquier momento ser? Sí, es en cualquier momento, pero también es parte de uno de los requisitos para poder entrar a una suspensión condicional. Y creo que es importante, primero que nada, conocerte a ti misma y de tus reacciones y todo tiene una consecuencia. Claro. Pues buenísimo el tema, de verdad. Espero que te hayas identificado, que nos den sus redes sociales, dónde las podemos localizar. Estamos ya en la recta final de Colorín Colorado. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Por favor, síganos en Entre Amigas con Tony y Vivi. Sigan la página de Luces del Siglo. Denle like, compartir y mándeselo a la persona violenta que ustedes creen que está por ahí. Gracias. Nos vemos en otra vez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.